El legislador Carlos Rodríguez, se les recuerda que el tiempo de intervención es de cinco minutos para que tengan en cuenta al momento que están haciendo su exposición. Adelante, legislador Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. En primer lugar, dale las gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. Bien, desde hace varios años hemos sido testigos de cómo los gobiernos autónomos descentralizados han tenido que golpear las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar la transferencia de los recursos económicos que les corresponde. Retrasos en la asignación del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes han obstaculizado la planificación presupuestaria y la ejecución de obras y servicios esenciales para satisfacer las necesidades de nuestra población. Para ilustrar la magnitud de este problema, recordemos que el 8 de junio del año 2016, 18 perfectos del país a través del Congope solicitaron una reunión urgente con el presidente de turno para acordar un plan de pago sobre las transferencias pendientes. En marzo del 2021, los alcaldes reclamaban una deuda de 1.053 millones de dólares según las cifras de la ANA. Y en esta ocasión, nuevamente, los GAS les ha tocado estar tocando las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos retrasos no solo generan incertidumbre, sino que también impiden que los gobiernos autónomos descentralizados puedan planificar y ejecutar proyectos vitales para el bienestar de nuestra gente. Por lo expuesto, es trascendental que el gobierno se ponga al día y transfiera los recursos que el constitucional y legalmente les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Y con ellos, estos niveles de gobierno cumplan con las responsabilidades patronales ante el IES y ante sus trabajadores. Los servidores públicos que trabajan honestamente en las prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, merecen que se cumpla con ellos y se les paguen sus remuneraciones mensuales a tiempo. No olvidemos que aquello dinamiza la economía. El padre o madre, cabeza de hogar, con el sueldo que recibe, adquiere sus productos y servicios, supliendo sus necesidades, las de su familia y accediendo al comercio local para que éste se active e incremente sus ventas. Pero asimismo, además de que el gobierno central debe garantizar la transferencia oportuna de los recursos a los GAT, es igualmente importante que el dinero que reciben se utilice de manera responsable y transparente. Debemos ser firmes en la defensa de los derechos de una ciudadanía que exige que los prefectos y alcaldes inviertan el dinero en proyectos que beneficien a la comunidad y se eliminen gastos innecesarios y despilfarros en la administración pública. Es fundamental que nuestros alcaldes y alcaldesas, con los recursos económicos que reciben, edifiquen ciudades seguras, planificadas e inteligentes. Exhorto a que los alcaldes canalicen estos fondos para garantizar servicios básicos de calidad, como agua potable y alcantarillado. Exhorto a que los municipios canalicen el dinero de los ecuatorianos de manera adecuada y le apuesten a la mejora de la salud, de la educación, construyendo y manteniendo la infraestructura necesaria para consolidar un sistema público de salud y educación de calidad. Así también es importante que nuestras municipalidades inviertan en la creación de espacios públicos donde nuestras mujeres, niñas, niños, adultos mayores puedan desarrollar una vida sana, segura y en paz. Es decir, en espacios donde puedan ejercitar sus capacidades sociales, deportivas y culturales. De igual manera, exhorto a que nuestras perfectas y prefectos inviertan en vías rurales seguras que faciliten el transporte de productos a nuestros agricultores. Les invito a que impulsen programas que protejan a nuestros recursos naturales, asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones. Así como se debe garantizar que los gobiernos autónomos descentralizados reciban sus recursos a tiempo, es fundamental instar a que prefectos y alcaldes usen estos fondos de manera transparente y se gasten el dinero en lo que verdaderamente irá a beneficio de la gente, y no en lo que algunos inconsecuentes quieren aprovechar de manera particular. El objetivo es que estos recursos impulsen realmente el desarrollo nacional, combatan la pobreza, mejoren la calidad de vida de nuestras vecinas, vecinos, y mejoren nuestros barrios, consoliden ciudades pujantes, económicamente activas y con mejores oportunidades. No basta con recibir el dinero, hay que emplearlo con honestidad y en proyectos que marquen un verdadero cambio en la vida de la gente. El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados deben trabajar de manera coordinada para garantizar que los recursos se transfieran oportunamente y se inviertan correctamente en beneficio de todos los ecuatorianos. El dinero de los machaleños, de los orenses, de los ecuatorianos debe estar al servicio de la gente. Utilicemos los recursos pensando en las futuras generaciones, más no en las próximas elecciones. Muchas gracias, señora presidenta.